Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, quieras o no admitirlo, todos podemos ser un poco inmaduros de vez en cuando, como reírse inadvertidamente de una tontería o hacer una broma inofensiva a un amigo. Pero hay una gran diferencia entre tener momentos ocasionales de inmadurez y ser inmaduro como persona. Dicho esto, todos somos constantes trabajos en progreso y siempre existe la oportunidad de crecimiento emocional, sin importar la edad que tengas. Y si tu objetivo es la automejora y el crecimiento, debes ser consciente de los rasgos que son comúnmente signos de inmadurez. De esa manera, podrás darte cuenta si entras en este campo. Detectar la inmadurez en los demás es algo que sucede de manera casi instantánea, pero no ocurre de igual manera al tratarse de uno mismo. El concepto se vuelve mucho más difícil de definir y, desde luego, de delimitar. El buen desarrollo de esta etapa requiere haber madurado a nivel mental y emocional. Implica tener los recursos psicológicos para regular las emociones, dirigir el pensamiento y encaminar la conducta de manera adaptativa ante las situaciones cambiantes. Por ende, no siempre se madura con la edad, sino con la experiencia. Existen varias señales que delatan a una persona inmadura. Si quieres conocerlas, quédate, ya que a continuación, te daremos una lista de algunas señales infalibles que es muy probable te queden como anillo al dedo. 1. Derrochador ¿Acostumbras a comprar cosas caras sin pensarlo? O peor aún, ¿gastas dinero que no tienes? Bueno, si respondiste que sí, entonces lamentamos decirte que este es un signo muy común de inmadurez. Las personas inmaduras no entienden cómo asumir la responsabilidad de sus acciones, ya que rara vez procesan las consecuencias de sus decisiones actuando únicamente sobre sus emociones y sus deseos descuidados. Digamos que ves un reloj muy caro en la ventana de una tienda. Ahora, como persona madura, primero comprobarás el precio y luego decidirás si el reloj realmente vale la pena el dinero. Pero una persona inmadura, por otro lado, se encontraría cegada por su emoción. Ellos sacarían su tarjeta de crédito sin siquiera pensar en gastar un montón de dinero que simplemente no tienen. La gente inmadura compra, compra y compra, sin darse cuenta de cuánto daño se están haciendo a ellos mismos. Parte de crecer es aprender cuándo derrochar y cuándo retener. Esto se trata de controlar tus deseos hasta que tengas la estabilidad para actuar sobre ellos. Sí, no hay nada más frustrante que discutir con una persona inmadura, en lugar de explorar los puntos desafiando las ideas o cambiando la perspectiva. Las personas inmaduras discuten con ataques personales sin comprensión del argumento. En sí, esto se escapa, mientras recurren a insultos menores y críticas innecesarias. Imagina que estás discutiendo con un amigo sobre algo simple como el clima que más les gusta. A ti te gusta el clima caliente y a él le gusta el frío. Así que él argumenta a favor de su punto con ejemplos como la nieve y los pinos. Y entonces tú reaccionas con un comentario como, tendrías que ser tonto para pensar que el clima frío es mejor que el clima caliente. Este es un ejemplo muy suave. Pero observa cómo dejaste de discutir los puntos y comenzaste a hablar de su persona. A eso, en lógica, se le conoce como ataque a la persona. Ahora imagina que hablan de política. Te invitamos a que evalúes a las personas cuando hablan de política. Intenta ver si no terminan hablando de las personas en vez de argumentos. Esas son señales de inmadurez, al menos intelectual. Cuando la gente inmadura se frustra, esto es lo que hace. Trata de forzar las opiniones criticando a las personas que no piensan como ellos. Ojo, hablamos de críticas a las personas, no a los argumentos. Puede que ni siquiera se den cuenta de lo que están haciendo. Están tan cegados por su testarudo deseo de ganar que prefieren hablar de las personas en vez de admitir que no entienden un argumento o simplemente decir que no sabrían cómo contestar eso. Entonces, ¿qué hay que hacer en estas situaciones? Si tú fuiste atacado, lo peor que puedes hacer es intentar probar que una persona inmadura se equivoca. O peor aún, decirle que es un inmaduro por atacarte. Lo mejor es simplemente ignorarlos. Si entras en la discusión con ellos, te estás poniendo a su nivel. Debes tener algo claro. Ellos simplemente no entenderán que en las discusiones de ideas no se habla de las personas que las emiten. Eso es simplemente no solo una actitud inmadura, sino infructífera para un intercambio de ideas. Y si tú eres el que se equivoca, pues bueno, date cuenta a tiempo que esa actitud, por supuesto, te convierte en una persona inmadura. 3. No controlas los impulsos. Las personas inmaduras saben cómo controlar sus impulsos. Además, saben las consecuencias de tomar decisiones irresponsables. En el lado opuesto, están los inmaduros, que por supuesto son todo lo contrario. Las personas inmaduras actúan sin pensar en nadie más que en sí mismos. Simplemente, desdibujan cosas que son completamente inapropiadas. Además, se ven arrastrados por la emoción del momento, prestando poca atención a dónde están o con quién están, sin darse cuenta en el momento del daño que pueden ocasionar. Además, suelen ser descuidadas de la misma manera que lo es un niño, porque no ven más allá del acto en sí. Pero a diferencia de un niño, los adultos inmaduros salen de sí mismos y tratan de ganar algo de perspectiva. También suelen justificarse todo el tiempo. 4. Jamás te disculpas. A la gente inmadura no le gusta admitir que están equivocados. En lugar de admitir sus errores, usan todas las excusas que encuentran. Culpan a todos menos a sí mismos, porque sus frágiles egos simplemente no pueden soportar el peso del fracaso más pequeño. En otras palabras, obtener una simple disculpa de una persona inmadura es imposible. En un ejemplo, digamos que olvidaste lavar los platos. Tu novia siempre te recuerda que debes lavarlos, porque sabe que eres olvidadizo. Ella llega a casa y ve el fregadero repleto. Si tú fueras maduro, te disculparías y te responsabilizarías. Pero si estás del lado opuesto, solo buscarías una salida. La culparías por no recordarte que los lavaras, o peor aún, actuarías como si ella fuera la loca. La verdad es que esta actitud solo refleja que estás tratando de proteger tu orgullo herido. Si eres de los que se sienten mejor cuando alguien más asume la culpa y jamás te disculpas, sin duda eres inmaduro. Y desafortunadamente, si lo haces, puedes perjudicar a las personas que te rodean. Las personas inmaduras tienen los mismos problemas una y otra vez. Incluso, aún si reconocen el error, vuelven a caer exactamente en la misma trampa. Se descarrilarían mil veces sin importar cuántas veces les digan que no lo hagan. O ellos mismos sepan que está mal. Muchas veces culparán a factores circunstanciales. Como que no estaban en sus cinco sentidos cuando cometieron el error. O biológicos. Como que estaban hormonales. O simplemente de malas. Justificar sus acciones por este tipo de circunstancias es lo mismo que no admitirlas. Que no te engañen con estos artilugios retóricos. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque la gente inmadura simplemente no aprende de sus errores. Defienden sus fracasos para salvar su orgullo y preservar su ego. Y por la misma razón, no se disculpan. Como ya lo mencionamos en el punto anterior. Además, no admiten que sus errores fueron en realidad errores. Así que cuando se encuentran en una situación similar, fallan de nuevo. Estas personas suelen ser muy inestables emocionalmente. Fracasando en sus relaciones una y otra vez. Sin siquiera darse cuenta de que cometieron algún error. Sabemos que nadie es inmune a cometer errores. No importa cuán sabio o maduro seas. Habrá momentos en los que te resbales. Lo que importa es que identifiques tus errores y trates de aprender de ellos. 6. Mientes todo el tiempo. ¿Eres de los que miente todo el tiempo? Si tu respuesta es sí, sin duda alguna, eres inmaduro. Las personas inmaduras evitan la verdad. Porque la verdad es a menudo aburrida, sin incidentes y nada emocionante. Tratan de buscar atención para que las historias que cuentan exageren la verdad. Haciéndolos parecer más inteligentes o más logrados de lo que realmente son. O peor aún, usan las mentiras para zafarse de una situación comprometedora en la que deben aceptar responsabilidades. En cambio, los adultos maduros saben que no hay nada malo en la verdad. Están definidos por los hechos de su vida y las responsabilidades que esto conlleva. No por las historias locas que puedan inventarse sobre sí mismos, que al final no resultan en nada bueno. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.